Muy buenas a todos, en especial a la gente de Clan Temprario, como siempre. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires II, Definitive Edition. Hoy vamos a seguir con el torneo de unidades únicas. Y como viene siendo habitual, lo primero que vamos a ver es el cuadro de clasificación. Aquí lo tenéis. Hoy vamos a ver el partido entre lituanos y persas. Y bueno, comentar que los numeritos que veis a la derecha de cada civilización, de algunas, principalmente de las que han jugado, es la valoración que da el juego, ¿vale? A las 50, en este caso 51 unidades, en cuanto a costes y demás, pues la valoración que da en puntos, ¿vale? Que sirva un poco de orientativo, ya que, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, en el partido anterior, los búlgaros con el CONI, hablábamos de que la unidad que se desmonta una vez que la han matado y es una especie de 2x1, claro, pues la valoración también ahí se va reflejada, 2.326 en puntos, en cuanto a costes, pues, bueno, un poco orientativo, ¿vale? Luego, evidentemente, todo va a depender de los bonus y demás, por muy cara que sea una unidad, si se encuentra con otra que es claramente su contra-pick, pues las cosas no le van a ir del todo bien. Vamos a ver a las unidades también, para hacer esto un poquito más didáctico, ya sabéis, aprender aquí un poquillo de Isofen Paves. Y vamos a, primero, con los lituanos, una civilización, mejor dicho, de las nuevas, del Definitive Edition, que también trae una unidad completamente nueva, llamada Leitis de Élite, unidad de caballería única lituana con ataque que ignora armadura, fuerte contra unidades con armadura. Ojito al bonus de esta unidad, ya que es un bonus general, sirve para todo tipo de unidades, de rango, montadas, infantería, etc., ya que su bonus es que ignora la armadura. Así que sería, por ejemplo, un pick, un contra-pick enorme contra, por ejemplo, los caballeros de la Orden Teutónica, que los vimos a arrasar en el torneo, pues si se cruzan con estos Leitis de Élite, cuidado, porque se van a quedar sin armadura. Bueno, vamos a ver qué tal les va, de todas maneras, contra los Persas, que van a venir con los Elefantes de Guerra. Ojito, ahora en un momento les vemos. Vamos a seguir hablando de este Leitis de Élite, 50 de alimento, 80 de oro, parte con unas estadísticas base de 150 de vida, 14 de daño, 2 de armadura cuerpo a cuerpo, 2 de armadura antiproyectil. Buen daño, buena vida y una armadura, pues bueno, normalita, pero luego con las mejoras ya veremos que la cosa se pone mejor. Decíamos, se van a enfrentar a los Persas, una civilización que viene de las primeras, del Age of Kings, con su Elefante de Guerra de Élite. El temido Elefante que también lo sufre en costo con 200 de comida, 75 de oro, caballería lenta y poderosa, fuerte contra edificios y unidades a corto alcance, débil contra monjes. Aquí tenemos todas las mejoras de las que se va a beneficiar en la edad posimperial, pero las estadísticas base son 620 de vida, 20 de daño, 1 de armadura cuerpo a cuerpo y 3 de armadura antiproyectil. Vamos a ver si estos lituanos con ese bonus de armadura, bueno, se la van a quitar completamente a los Elefantes de Guerra de Élite con todas sus mejoras de la herrería y demás, pero aún así estos Elefantes parten con muchísima vida, también un daño muy poderoso. Así que no sé qué deciros. Yo pensaría más por los Persas, lógicamente, pero estoy ansioso por ver la sorpresa que nos puedan dar los lituanos, si es que nos la dan. Mostrar mapa todo visible, edad inicial, posimperial. Vamos allá, sin perder más tiempo. ¿Qué sois? ¿De Persas? ¿De Lituanos? Es el momento de decirlo, ¿eh? Luego no vale. ¡Ey! Cuidado que se nos va. La cámara. Perdonad ese pequeño fallo. Pero bueno, también nos han esperado las unidades. Así tenemos los golpazos tremendos de los Elefantes. que van a arrasar, pero de una manera bestial. Creo que ha muerto algún elefante por esta zona, pero... Bueno, pues vaya, qué duro. Los lituanos no han podido plantarles cara a estos Elefantes de Guerra, que la verdad es que tienen muchos, muchos con vida. También es un terreno pequeño donde, bueno, a los Elefantes no se les puede torear mucho. Es una caballería también de estos Leitis de cuerpo a cuerpo. En edad posimperial se han quedado con 150 de vida, 18 de daño y 5 de armadura cuerpo a cuerpo, que es lo que quizás les ha salvado un poquito ahí de las embestidas de los Elefantes. Los Elefantes tenían 4 de armadura cuerpo a cuerpo, que los Leitis la han ignorado completamente, pero el daño había subido a 24 en edad posimperial. 620 de vida. Sigue igual que la estadística base, pero bueno, como veis, pues se han arrasado. Yo creo que los Elefantes quizás es la unidad más costosa que vamos a ver aquí en este torneo. Pero bueno, si se cruzan con alguien con bonus contra caballería, pues ahí igual lo pasan un poquito mal. ¿Estaremos ante los vencedores? Pues no lo sé, no sabría deciros. Militares, se han perdido dos unidades solo. Los Persas, se han caído dos elefantitos solo. Yo creo que es la mayor paliza que hemos visto en este torneo, pero la verdad es que, bueno, ya habéis visto que hacer frente a los Elefantes es muy, muy, muy jodido. Va a hacer falta ahí un bonus contra caballería, al menos. Una pena porque los Lituanos, ese bonus capaz de derrocar cualquier armadura, hubiese venido muy bien contra otras unidades del torneo, pero en este caso, haberse cruzado con los Persas, la mala suerte del bombo, pues les ha jugado una mala pasada. Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí para que sea un vídeo rápido. Y nada, recordaros que podéis dar un like para así motivarnos a seguir creando contenido y saber que por lo menos hay unos poquitos a los que os gusta. Y bueno, podéis darle follow también al canal. La comunidad templaria os lo agradece mogollón. Nos vemos en el siguiente, no faltéis, está la cosa muy interesante.